El diario Marca ha sacado una información sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid donde dicen que el jugador Kylian Mbappé solo aceptaría un traspaso en este mercado de verano si no pierde mucho dinero y que su prioridad es si finalizar esta temporada con el PSG porque tiene bastantes bonus de cara a esta temporada y ganaría bastante dinero y de cara al próximo mercado pues llegar gratis al Real Madrid y así tener una prima bastante más alta y así ganar también bastante dinero El PSG pide 200 millones de euros para vender a Kylian Mbappé pero es obviamente el que tiene lo más complicado de esta operación no es la negociación con el PSG según dice Marca sino que Mbappé debería aceptar una operación que bueno pues donde saldría perdiendo bastante porque el Real Madrid pues no puede pagarle cantidades altísimas al propio jugador así que veremos a ver que acaba pasando pero según estas informaciones podría ser bastante complicado su fichaje o se podría complicar por esta parte ¡Gracias! ¡Gracias!